Y esto es un arte, porque está todo a último momento, que hay que pasar del VPH a la cocina al vapor, en fin. Pero por suerte estamos con todo y está la licenciada Adriana Vince, como siempre, que nos va a seguir enseñando acerca de cómo comer lo más saludable posible y cuáles son los beneficios en este caso de la cocina al vapor que son, entiendo, muchísimos. Adriana, ¿cómo te va? Muchísimo. Muy bien, Dolores, muy contenta de volver. Buenísimo. De arrancar de nuevo. Bien, los beneficios son múltiples. Principalmente es una técnica de cocina que, lamentablemente, en la casa no se utiliza mucho. Casi todas las mujeres utilizamos la ebullición, a la plancha, estofado. Y son técnicas de cocina muy buenas, que dan mucho sabor a las comidas, porque principalmente le adicionamos aceite y sal en ese tipo de preparaciones. Son necesarias para que la comida no se pegue o para sazonarla, para producir una costra. Y esta técnica no se utiliza mucho, yo pienso principalmente porque los argentinos gustamos mucho de la costra, de la tostación de los alimentos y esta técnica no lo produce. Pero produce otras cosas muchísimo mejores. Algo mucho mejor, por supuesto. Lo que sí le da es a todos los alimentos, vegetales y carnes, y cereales también, porque también se puede hacer el arroz y los distintos cereales al vapor, les da mucha jugosidad a los alimentos, ¿sí? No los deja secos. Y como ventajas tenemos una plaquita para poner, para mostrar las ventajas. Así que ustedes empiezan a repasar estos conceptos. Principalmente acá tenemos alimentos de superior calidad. ¿Por qué decimos esto? Porque se conservan justamente todas las vitaminas y minerales, las proteínas no se desnaturalizan tanto en la cocción, o sea que son mucho más ricas, ¿sí? Los aminoácidos los tenemos más fáciles de introducir a nuestro organismo. Los vegetales quedan más sabrosos, por lo cual se evita la adición de sal, ¿sí? Y no se pegan ni se queman, por lo tanto tampoco necesitamos adicionar aceite en la cocción. O sea que no le agregamos calorías ni grasas sin necesidad. Exactamente. Y estamos ahorrando una cantidad que podemos aprovechar para comer alguna otra cosita. Sí, sí, sí. Lo ideal sería, la técnica de cocción es tener una cacerola, ¿sí? Sí, a ver. Bueno, no tuvimos tiempo de poner la cacerola, pero poner la cacerola... Dame la cacerola, que la ponemos la cacerola, porque si no vamos a hacer esto con la cacerola. Poner agua y encima del agua, en este caso tenemos acá este colador, ¿sí? Y el agua no tiene que tocar el colador que se pone encima, ¿sí? Eso es lo ideal. Hoy por hoy tenemos mucho equipamiento para hacer este tipo de técnica. Y esto es lo más económico. A ver, agarrá la cacerola, así somos explícitos. A ver, la cosa sería así. La cosa sería muy poquita agua debajo, ¿sí? Acá, muy poquita agua dentro de la cacerola. Sí, sí. Y introducimos la parte de arriba y cerramos, ¿sí? Sellamos. Cerramos con tapa. Cerramos con tapa. Perfecto. Esto no es la cocción con presión a vapor, ¿sí? Que es distinto a que se necesita una olla específica. Ok. Y esto es más fácil y es mucho más económico también hacerlo. Como te decía, esta bandejita de acero inoxidable es la opción más económica que hay en el mercado para hacer este tipo de cocción. No se rumbra, es muy buena, se adapta a cualquier tipo de cacerola o de olla. Acá. Sí. Así que por ahí si no podemos comprar estas que son de bambú. Bueno, esta es un poco demasiado grande, ¿no? Pero si no... Sí, ingresa lo mismo. Bueno, ingresa ahí, a ver si se puede mostrar con esta cámara por arriba. Se adapta. Se ingresa ahí y se pone a penitas de agua. Apenas de agua. Importante que el agua no toque, ¿no? No, que no toque la bandejita, por supuesto. Perfecto. Y esta agua puede tener distintas hierbas para aromatizar, para que el vapor esté aromatizado, ¿sí? Y penetre en el alimento. O también se puede marinar las carnes y los vegetales, ¿sí? Así como cuando uno hace un pollo al horno, primero le pone limón, le pone distintos condimentos, le pone al horno. Igual se puede hacer con las verduras. Cuando las tenemos crudas, le ponemos orégano, le ponemos distintos... Acá tenemos, por ejemplo, romero, salvia, perejil, laurel, zanahoria, limón. Todo eso podemos marinar. A ver, ponemos aquí, ¿sí? O allá y tapamos y dejamos. A ver, vamos a lo concreto. Cinco, diez minutos y controlamos. Esto, ¿cómo es la de bambú que la tengo en mi casa? Esta también. Porque nunca supe cómo usarla. Esta, perdón, ¿no? Sí. Sería que saquemos esta. Sí. Uy, ruidaje. Y ponemos acá, ¿sí? Ok. Ponemos el agua, acá ponemos una capa de alimentos. Vamos a hacer las cosas. A ver, te voy a desordenar todo, Marcelo. A ver, mirá. Ponemos una capa de... Pongo el brófoli. ¿Y después lo vuelvo a tapar? No, al revés sería. Primero poner todo lo que sea más chatito para que... Ok, pongo las chauchas. Exacto. Ponemos la otra bandeja, ponemos el brócoli. Sí, y tapamos. Y después ponemos la otra, la tapa de la cacerola también para aumentar el vapor. Un lujo. Y por más de que se humedezca no pasa nada. No, no pasa nada. Está hecho justamente para esto. Sí, 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 está hecho. Eso es lo que tiene de bueno también. Ensuciamos menos la cocina, evitamos esto de colar el agua hirviendo, ¿sí? Que hace que evitemos quemarnos también. Perfecto. Te hago una consulta, Adriana. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cocción, con el tiempo de cocción? Para no pasarnos, para que esto realmente sea como corresponde. Con los vegetales resulta que es menor que el tiempo de ebullición, ¿sí? Cuando uno pone a hervir las verduras, lamentablemente se pierden muchas vitaminas y algunos minerales en el agua de cocción. Y si no utilizamos ese agua de cocción, bueno, los perdemos, lamentablemente. Así como también pueden pasar distintas proteínas al agua. Con esta técnica, esto no pasa, ¿sí? La temperatura que utilizamos es más o menos 100 grados centígrados, también igual que la temperatura del agua. Y algo muy importante para los que lo van a hacer en casa, primero hay que dejar que el agua empiece a hacer burbujitas, a entrar en ebullición y recién ponemos los alimentos adentro, ¿sí? Ah, está muy bien, perfecto. Lo ideal es... Y no agregar, insistimos en esto, sal al agua que nos sirve para el vapor, porque no hay ninguna necesidad. Sí, no hay ninguna necesidad. En todo caso, corregimos al final en el plato si es que... Pero fijarnos el verdadero sabor que queda al alimento, porque esto es lo que conservas en los sabores y los aromas naturales. Esto, esto que vos pusiste acá muy lindo, ¿qué lo pongo? ¿Abajo en la olla o alrededor de...? Las dos formas, podés ponerla en el agua, ¿sí? O podés ponerlo así... Igual, si la pongo así también le va a dar el aroma que estoy deseando. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, perfecto. Sí, hay que probar con el pollo, con el pescado, con las carnes, para aquellas mamás que tienen bebés que están empezando a hacer papillas, también. Es una muy buena técnica porque no quedan las verduras tan aguachentas. Voy a meter mano. ¿Yo meto directo la pechuga cruda acá? Lo ideal sería que esté sin contacto con otras verduras, ¿sí? Que esté sola. No podemos ser perfectos, ok, está bien. Pero digo, ¿la puedo poner acá directamente? Si está cruda... Porque me da vértigo y digo, voy a pensar, no, la tengo que poner primero en la plancha y después la paso. No, directo. No, no, directamente, ¿sí? ¿Y se va a hacer así? Sí, sí, sí. No vamos a tener producto de tostación. En todo caso, después, si nos gusta, podemos someterla en una plancha a una cocción sin aceite y la tostamos un poquito. Perfecto. Pero para los bebés, por ejemplo, queda la carne muy tierna, al igual que todas las verduras clásicas que se dan al bebé en la primera etapa. O sea, a no tener excusas porque podemos hacer verduras, podemos hacer frutas también, como veíamos ahí, la manzana asada, la pera asada, que en realidad no es asada, es al vapor. Es al vapor y va a conservar mucho porque la gente que le gusta hacer compota en casa... Encanta. Va a conservar mucho más el sabor de la fruta, ¿sí? Que por ahí, lamentablemente, con las técnicas de agricultura hoy por ahí, las frutas no tienen tanto sabor y al vapor por ahí le podés concentrar un poco el sabor. En cambio, si lo pones en el agua, se diluye el sabor también. Le puedo poner, porque yo le pongo edulcorante a la manzana asada. Ayer comí justo manzana asada. Me encanta la manzana asada y les pongo edulcorante, no les pongo azúcar. Para que tenga un poquito, o... No, está bien. No, está bien. Lo hago mal. Eso depende de cada uno. Lo que yo creo que está bueno es concentrarnos y aprovechar el verdadero sabor de los alimentos, ¿sí? Eso me parece que es ideal, por sobre todo desde los más chiquitos. No acostumbrarlos al sabor muy dulce y, lamentablemente, el edulcorante es mucho más dulce que el azúcar. Peor todavía. Sí, entonces acostumbras el paladar a que tenga un umbral de dulzura mucho más alto. Está bien. Yo creo que lo mejor es, en este tipo de cocción, lo que hace es eso, que concentramos el sabor. Hablando de concentrar el sabor y de los distintos tiempos de cocción, yo pensaba, cuando vos hablabas, de la diferencia que puede tomar hacer una zanahoria que hacer una calabaza. Digo, para meter, para no hacer renchastre, para eso están los pisos. Para eso están los pisos. La zanahoria, por ahí, meterla en el piso de abajo, sería lo indicado. Exactamente, o cortarlas más finitas, ¿sí? Está bien. Si puedo poner trozos de calabaza de un diámetro un poquito más grueso y las de zanahoria más finitas, ¿sí? Entonces se van a hacer pareja. Pero aproximadamente, entre 5 y 10 minutos, la mayoría de las verduras ya están cocidas. ¿Se dan cuenta? La rapidez con la que hacemos las cosas. Aparte, esto es otro de los grandes beneficios que tenemos. ¿Qué pasa si se nos acaba el agua? Podés tener una pava con un poquito de agua caliente, le agregás abajo y sigue la cocción. Bueno, es una maravilla. Vamos a revalorizar entonces ciertos conceptos que tienen que ver o están relacionados con los beneficios de la cocina al vapor. Uno de ellos, hablábamos de los nutrientes, ¿no? Sí, exactamente, que concentra más vitaminas y minerales y proteínas también. Acumula más sabor los alimentos, ¿sí? Con lo que logramos no adicionar más sal, ¿sí? Sí. Eso lo tenemos que tener muy en claro. No poner durante la cocción sal, ni siquiera cuando hacemos cocción a la ebullición, ¿sí? Recién en el plato, una vez que probemos, recién ver si nos hace falta agregar un poquito de sal, una pizca de sal, ¿sí? Eso sería lo ideal que todos nos acostumbremos en casa a hacer gradualmente, porque mucha gente antes de comer ya está poniéndole sal a las comidas y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Otra de las cosas más ricas que tiene la cocina al vapor es que los vegetales no se deshidratan, entonces son como muy jugosos. Sí, 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 mucho más jugosos. Mucho más jugosos que si los cocináramos de otra manera o los cocinas hervidos, al colarlos, se pierde todo el agua que tienen en su interior y quedan como marchitos. Por ejemplo, una buena técnica, algunas personas hacen wok o hacen trocitos de pollo salteados. Después de que hiciste el pollo, por ejemplo, o la carne al vapor, concentrás mucho más todos los nutrientes, podés dar un salteado con una cucharadita de aceite. Nada más, estará wok. Para darle un poco más de sabor, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Con los mismos vegetales cortados y tenés una comida mucho más nutritiva. Gracias, Adrianita. Bueno, tenemos que hacer la pausa. 011-4535-0705, 011-4535-0706. Tenemos muchísimos mensajes todavía por responder. Recordá también nuestro Facebook, www.facebook.com barra Red de Salud. Estamos con vos en un minuto, no te muevas. Pero vos te vas tan despreocupada pensando en nada bajo el sol.